Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Chinita mía, dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir al gran vía Está cayendo la nieve fría Si está cayendo, que caiga Asómate a tu ventana Morena mía, dueña de mi alma Por debajo de aquel puente Corren la guayna, hacen flores Chinita mía, de mis amores De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Chinita mía, dame un abrazo De todas a ti te quiero Chinita mía, luz de la luna Dame tu mano morena Para subir a tu nido No duerma sola, duerme conmigo Ya con esta me despido Entre perfumes de azares Aquí se acaban los barandales O en la sulla la 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 ¡Gracias por ver! Para subir a tu nido Gracias por ver el video.